La Vida Si te toca ir arriba antes que yo Porque existe la vida eterna Lleva de parte mía un cucumelo Por si no, yo vi en el cielo Y de parte de los veintidós Se los das al chico cuartetero Y dale un abrazo muy largo A mis amigos que se fueron primero También lleva algunas canciones de nosotros Que van a causar gran posteridad Supongo que habrá una ciudad entera Y me sirve de consuelo si me esperas allá Muchos amigos se fueron antes que yo Y me dejaron solo Por eso si al invierno hace frío Bajo al infierno un poco Al invierno un poco Supongo que nadie se va del todo Espero que exista algún lugar Donde los chicos escuchen mis canciones Aunque no los escucho opinar Toma una lista de mis amigos Quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, van a esperar mucho Y hace mucho Que los quiero ver No, 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 no Por eso si el invierno hace frío, bajo al infierno un poco Toma una lista de mis amigos, quiero convencerlos que vuelvan conmigo Si no, voy a esperar mucho, y hace mucho que los quiero ver